Son del programa que vamos a estar compartiendo hoy en el Día del Trabajador Radial y aquí estamos todos los chiquillos de la radio para acompañarles, qué sé yo, para hacer de este momento algo entretenido, algo bonito. Luego de esto nos vamos a ir a pegar en la pera, seguramente a celebrar nuestro día porque nos sentimos muy orgullosos de trabajar en la Sociedad de Radio Difusora Integral, de ser trabajadores radiales, no tan solo en esta casa, en nuestra casa de estudios, ¿verdad? Oye, lo importante es que ya estamos aquí en Papichulo, está filmando, tengo a Rubén Orellana, el leoncito también, vamos a estar conversando, vamos a ser bien entretenidos esta tarde, ya estamos en las 2 de la tarde con 6 minutos, tengo al otro lado del micrófono allá en el estudio número 2, se están viniendo todos los chiquillos, entonces, y que vale, bienvenida también a uno de los muchachos con más de trayectoria en la 101.7. ¿Puedes no decirle el papi abajo? No, 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 más bien, sí. Voy a ser un cero y le quiero dar la bienvenida a José Luis Serreyes, más conocido como el Bebito, que llegó junto a su familia, está en el ambiente positivo aquí en la radio carnaval. Hola Bebito, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿qué tal? A todos nuestros grandes amigos de la sintonía, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí celebrando el Día del Trabajador Radial, junto a la familia, a la familia de la radio, esta familia que por años y años ha estado alegrando, ha estado transmitiendo, ha estado entregando alegrías, penas, tristezas quizás, a cada uno de los hogares de nuestros afines auditores, que siempre están junto a nosotros. Agradecemos esta sintonía, la sintonía grata, la sintonía alegre, la sintonía de la carnaval, y aquí junto a todos los colegas, estamos junto a toda la familia, además estamos en las grabaciones ahí, vamos para la televisión también, ya, vamos. Para YouTube, para YouTube. En las redes sociales para YouTube, con nuestro gran amigo Papi Chulo, que también un ratito más va a estar acá con nosotros también conversando y compartiendo este Día del Trabajador Radial, un día muy especial, un día que recordamos a los que ya se fueron, un día que recordamos anécdotas, un día que estamos presentes y que compartimos, en realidad compartimos con fiesta, alegría, y lo transmitimos a ustedes amigos, a ustedes amigas que se encuentran en la sintonía, hoy junto a la carnaval 101.7, en la frecuencia moderada. Bueno, aquí lo que podemos ver a toda la gente trabajando, a algunos colegas, que son de la raza, ¡Salud, chiquillos! ¡Salud, chiquillas! El Loctite. El Loctite. Loctite. Este ambiente que se está viviendo esta tarde, es lo que es el Día del Trabajador Rodial. ¡Eh! 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 El Día del Trabajador Rodial, donde, bueno, estamos haciendo una programación especial para toda la gente linda que está en sintonía de la radio. Soy Alex Orellana, más conocido como el Kung Fu Panda del Matinal. Voy a enviar un gran saludo a toda la gente que escucha diario lo que es la emisora, agradecer a mis colegas de labor, está presente Pepito, está presente el Chinito, a Papi Chulo que está grabando, y nada, solamente desean leernos mejor y que sigan en sintonía de la radio. Un saludo espectacular a ustedes, ya pasaron las fiestas, padre, pero bueno, atrasado para todos ustedes un gran saludo, esperando que lo hayan pasado súper bien y sigan en sintonía de la radio porque este año se vienen cosas espectaculares, se nos vienen hartas cosas entretenidas, se nos viene el Team Carnaval, se nos vienen hartas cosas entretenidas para que se queden con nosotros. Les mostramos el estudio de la Carnaval, acá donde trabajamos a diario. Estos son los equipos donde nosotros día a día trabajamos, entregamos todo lo que es nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo, para que ustedes puedan en las casas entretenerse, pasar las penas junto a nosotros. Soy Alex, muchas gracias, chau. Hola, ¿qué tal? Bien, quiero mandar un saludo muy cordial a todos mis colegas, trabajadores de radio, emisoras de todo caramba de la segunda región y sobre todo a los grandes amigos de la 101.7, al Leoncito, al Chinito, al Pepe, a todos los que han venido esta tarde a compartir junto a nosotros este día del locutor radial o el trabajador radial. Un saludo a toda la gente que también nos acompaña y que hace de esta radio que sea cada día más entretenida. Como lo decía mi colega, una nota anterior, vamos a tener muchas novedades durante este año y para fin de año también. Esperamos que nos sigan, que siga la compañía de ustedes por mucho tiempo más. Este es el saludo con mucho cariño en el día del locutor radial del Papichulo. Buenas tardes, quiero decir un saludo de agradecimiento a toda la gente que nos apoya, que nos sigue, que nos escucha, que nos aguanta cada programa que tenemos aquí en la Sociedad de Radio Fusora Integral, específicamente en la radio de Navarra. Y bueno, con lo que comencé, agradecer a toda la audiencia. En este año nos atrevimos a poder grabar este video única y exclusivamente para que ustedes entiendan lo agradecido que nos sentimos de poder contar con su audiencia en cada programa. Así es que muchas gracias por eso. Nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a seguir celebrando el Día del Trabajador radial aquí con todos nuestros colegas. Saludos a todos los que nos están escuchando, a todos los que prestaron servicios en algún momento aquí en la radio y que ya no están, pero que sin duda tienen la nostalgia. Muchos de ellos con muchas ganas de volver, nos imaginamos porque también nos ha tocado vivir esa otra, la otra cadena de la moneda. Cuando hemos estado sin la radio, la hemos echado de menos, hemos estado en otras pegas, en otras faenas. Y de verdad que el contacto con ustedes, con el público, realmente es algo que Papi Chulo, Rubén Orellana, cualquiera de nuestros colegas que han trabajado en radio, lo sabrán explicar. Así es que para todos ustedes, un besito para toda la audiencia. Muchas gracias por la sintonía y será hasta el próximo año. Bueno, en este día tan especial, Día del Trabajador radial, queremos saludar a usted amigo, a usted amiga, que día a día nos prefiere, que día a día, como nosotros, que día a día, escucha la radio. Estamos en Radio Carnaval, Sociedad de Rosario Integral, Sensación El Abra Integral, junto a ustedes, acompañándoles día a día. Agradecer su sintonía y agradecer, acompañarse con la radio. La radio que nunca muere, la radio que siempre está presente. Muchas gracias y felicidades para todos.